Y la plata también. ¿Qué van a hacer con el dinero? No, bueno, es un tema de equipo. Lo vamos a repartir entre los tres. Yo ya tengo una idea, pero es para ellos. ¿Es para ellos el premio? Sí, seguramente. Eso tampoco lo hace nadie. ¿Cómo? Eso tampoco lo hace nadie. No, no, bueno, tenemos otra idea, pero es nuestro, digamos. No es que me voy a ir de vacaciones con ese premio. No, 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 te preguntaba, claro, ¿qué iban a hacer? Sí, pero sí, sí. De hecho, la repartija no es igual para los tres patas. Y yo ya les dije que va a ser así, que después quiero hacer otra cosa con mi plata. Porque a mí en inicio me dijeron que la plata era para donar, no era para la pareja. Claro. Y lo que yo les transmití es que ya habíamos ganado mucha más plata de lo que habíamos imaginado cualquiera de los tres. Porque veníamos por día a día. Por dos galas se metieron 125 mil.